qué tal amigos de Tondera Toys, bienvenidos a los minis de Joel Baxter quiero mostrarles un poquito de mi pequeña colección de moto actualizada pues más que nada la adquisición es este que está aquí, este chiquitín de aquí es un He-Man Francia, totalmente Francia, muy bonito aquí tenemos, este es un Estrela, He-Man Estrela aquí tenemos otro He-Man Estrela, si se fijan tienen las mismas cejas allá sí le pusieron las cejas así como que más delineadas estos dos son He-Man Estrela, tenemos el Laser Power y tenemos este que es el Power Punch allá tenemos un Classics, hecho por Super 7 con bastantes cambios de cara y a mero atrás tenemos al wey de Netflix, ahí está, el wey de Netflix ese es el número uno de Master of the Universe, ahí se ve, está graduado y tenemos las figuras de Mondo, esqueleto He-Man, un poquillo rarillo He-Man pero bueno esta es la colección y luego en la parte de abajo tengo una celda original de He-Man y se ve, tenemos este clam chamsillo completito, luego en el fondo tenemos la edición de Amos del Universo de Super 7 como si hubieran venido en una caja mexicana, verdad aquí tenemos ahora sí un Classics en su case graduado 8.5 tenemos aquí un coladillo, este es Sunman la segunda versión y tenemos ahí un Order Trooper tenemos allá algo en eso de Scare Glow completito vintage y allá se puede ver una Evelyn caja mexicana déjame retraigo esta pendejada caja mexicana Scare Glow allá tenemos un otro He-Man de los Origins acá tenemos un Battle Armor acá tenemos el de Filmation de Mattel y tenemos aquí el Ninja Orsillo y pues bueno, allá atrás a ver si se alcanza a ver vamos a hacer un Close Up es un He-Man sellado en blister y acá tenemos la versión de Malasia ahí se ve el cabrón ahí se ve ahí se ve el cabrón enfócate la versión del Malasia si pueden ver en el brazo y en el pecho hay un contraste de colores colores distintos es el Malasia selladito se parece mucho al de Estrela y bueno este es He-Man Aurimat es el mexicano y pues este es el Laser Power que salió en Italia en España o Italia ahí sí les voy a quedar mal pero creo que es la versión de España y el Power Punch el Mosquito y también en la parte de arriba de mi cuarto tengo un Faker ahí se puede ver es un Faker pero bueno esa es la pequeña colección de Joel Baxter Tondera Toys ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!